Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos la maldición de Santos en los torneos internacionales. Los torneos internacionales se le han negado a Santos durante toda su historia, el equipo de la comarca destaca por ser uno de los clubes más regulares de los últimos años en México, pero su participación en otros torneos ha estado por debajo de las expectativas, los laguneros acaban de firmar otro fracaso más en un certamen internacional. Fueron eliminados en los octavos de final de la conca champions ante el Montreal de la MLS, el club de Pedro Cainzinha tenía la ventaja 1-0, pero les remontaron en la vuelta y cayeron por 1-3, con esto pierden toda posibilidad de romper su maldición en torneos internacionales durante este semestre. Ni siquiera en torneos amistosos han podido coronarse, el año pasado disputaron la Leagues Cup, donde se enfrentaban clubes de la Liga MX y la MLS, Santos comenzó bien, pero en las semifinales cayó 1-0 ante el Seattle, sentenciando otra eliminación. Santos ha estado muy cerca de ganar la conca champions, pero Monterrey se lo ha negado, en las ediciones de 2002 y 2013, ambos equipos chocaron en dos finales consecutivas, las dos veces Monterrey venció a Santos en la instancia definitiva, Destaca la del 2013, pues los lagoneros ganaban 2-0 en la primera mitad, pero en la segunda parte los rachados le dieron la vuelta para sumar un 4-2 definitivo. De igual manera, en las otras ocasiones que Santos ha disputado la conca champions, ha sido eliminado por equipos mexicanos como Atlante, América y Tigres. En Copa Libertadores, en el 2004, Santos consumó una actuación histórica para México en la Copa Libertadores, el equipo ilusionó con coronarse en el máximo torneo de clubes sudamericano, pero se topó con River Play en la final. Los lagoneros cayeron 1-0 en la ida, en su propio estadio, iban por la épica en Argentina, algo que estuvieron a punto de lograr. De visita, Santos ganó 2-1, provocando la tanda de pénales. De igual manera, en el 2014 jugaron ante el Anus de Argentina en los octavos de final. En aquella ocasión fueron superados con facilidad, cayendo por 4-1 en el global. Así transcurre la maldición de Santos en torneos internacionales.